Bueno, damos comienzo al video de la clase de la unidad 2, titulada Química aplicada a la industria de productos inorgánicos 2, química aplicada a la metalurgia. Para empezar damos la definición de metalurgia, es el conjunto de procedimientos encaminados a la explotación de los minerales, separación de los metales, de las menas que los contienen y su acondicionamiento para su utilización. Obtener metales es un proceso que comprende series de procesos físicos y de reacciones químicas. Vemos así también la definición de siderurgia. La siderurgia es la técnica del tratamiento del mineral de hierro para obtener diferentes tipos de este o de sus aleaciones, tales como el acero. Es la metalurgia aplicada al hierro y a sus aleaciones. Un poco de historia. El progreso de la humanidad se ha descrito en términos de los materiales que ha usado el hombre para fabricar sus herramientas. El ser humano empezó a trabajar los metales desde la prehistoria. Una de las etapas tecnológicas de la prehistoria es la edad de los metales, justamente. Los primeros metales trabajados por el hombre son los que se encuentran en estado natural o en estado nativo. Cobre, oro y plata. Sin embargo, con estos metales no se podían fabricar herramientas. La elaboración de las mismas solo fue posible cuando los artesanos aprendieron a obtener metales por fundición de los minerales que los contienen. Ahí vemos la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro con sus diferentes años donde se han encontrado materiales y herramientas elaboradas por el ser humano en esos años. A partir de la revolución industrial, en la década del año 1700, finales de 1700, también se pudo avanzar en lo que son las aleaciones del hierro, más precisamente del acero. El proceso de adquisición de los conocimientos metalúrgicos fue diferente en las distintas partes del mundo, siendo las evidencias más antiguas de fundición del plomo y del cobre del siglo VII a.C. en Anatolia, en Turquía y en Kurdistán. En América no hay constancia, hasta el primer milenio a.C. O en África el primer metal que se consiguió fundir fue el hierro durante el segundo milenio a.C. Recién dije siglo y es milenio a.C. El uso de los metales repercutió de diversas formas en la conformación de la civilización. Se intensificó la producción agropecuaria, el trabajo se especializó y se diversificó, aumentaron los intercambios y se institucionalizó la guerra al poder fabricar herramientas para la guerra. Acá vemos una línea del tiempo, de la edad de los metales en el viejo mundo, que sería Europa y el Oriente Medio, y nos damos cuenta que en distintos pueblos y en distintos lugares la aparición de herramientas y utensilios hechos con distintos metales no fue en la misma época en cada lugar. Así vemos que en el Oriente Medio fue, digamos, quien inauguró la edad del cobre, que es el calcolítico, y donde más atrasado llegó fue a Japón o al África subsahariana. La revolución industrial a fines del siglo XVIII cambió de manera radical el curso de la historia. Uno de los cambios más importantes fue ampliar el conocimiento sobre el uso masivo del hierro y sus aleaciones, así como la de otros metales. A partir de entonces la industria del metal, o sea la metalurgia, adquiere enorme relevancia, pues de ella dependen las industrias automotriz, de construcción, de la aviación, y es fundamental en la fabricación de electrodomésticos y utensilios para el hogar, etc. Es tan amplio el uso de los metales para una infinidad de actividades que su obtención resulta muy importante para la humanidad. ¿Cómo se obtienen los metales a partir de los minerales? En la naturaleza son pocos los metales que se encuentran en estado libre, como la plata, el oro, el cobre, el mercurio. La mayoría están combinados en forma de óxidos, sulfuros, silicatos, sulfatos, carbonatos y cloruros. Tenemos estas formas en la corteza terrestre y disueltos en agua de mar. En la corteza terrestre tenemos, la mayoría están en forma de óxidos, de sulfuros, de silicatos y de sulfatos. Y disueltos en agua de mar tenemos sulfatos y carbonatos. También los cloruros. Un mineral es una sustancia natural de composición química definida, normalmente sólido e inorgánico, y que tiene una cierta estructura cristalina. Es diferente de una roca, que puede ser un agregado de minerales o no minerales, y que no tiene una composición química específica. La roca se denomina roca a cada uno de los diversos materiales sólidos formados por cristales o granos de uno o más minerales, de que está hecha la parte sólida de la Tierra y otros cuerpos planetarios. Una roca puede ser un agregado de uno o más minerales o no contener ningún mineral. Rocas como la caliza o la cuarcita se componen principalmente de un mineral, calcita en el caso de la caliza, y cuarzo en la última. Se conocen numerosos minerales, de los cuales los más comunes están formados generalmente por oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio y magnesio. Estos elementos combinados de diferentes modos constituyen el 99% de la corteza terrestre. Como óxidos tenemos un ejemplo, el dióxido de silicio, cuarzo o arena. Como silicatos tenemos también el ejemplo, se encuentran en forma de rocas y constituyen el porcentaje más alto de la corteza terrestre. Los minerales están mezclados con arena, arcilla y pedazos de roca. Se eliminan los materiales indeseables, a los que se le denomina ganga, y la concentración del compuesto metálico recibe el nombre de MENA. Tenemos dos métodos, la pirometalurgia y la hidrometalurgia. Pirometalurgia, como su nombre lo indica, incluye operaciones por vía seca con calentamiento a temperaturas muy altas. Entre ellas se puede mencionar la calcinación y la tostación. Por eso es piro, porque piro viene del fuego. E hidrometalurgia viene de hidro de agua. Extracción por vía húmeda. Se efectúa generalmente por una secuencia de etapas que contempla la exiliación del metal valioso a partir del mineral, utilizando un reactivo acuoso, la purificación y concentración de la disolución y posteriormente la precipitación del metal. Acá tenemos la tabla periódica de la escasez, que ya lo vimos en la unidad 1, pero es muy bueno recordarlo porque nos damos cuenta que los elementos más abundantes en la naturaleza son los elementos de más bajo peso molecular, entre los cuales se encuentran numerosos no metales, pero también numerosos metales, como el sodio, el magnesio, el aluminio, el hierro, el calcio, el potasio, el litio, el berilio. En ella encontramos distintos tamaños los elementos químicos, dependiendo de la abundancia y escasez en que se encuentran en la corteza terrestre. Para la metalurgia extractiva, tenemos dos procedimientos utilizados para obtener los metales, procedimientos físicos que incluyen trituración, flotación, imantación, gravimetría, magnetismo, etc. Y procedimientos químicos que incluyen la tostación, la calcinación, la lixiviación, electrometalúrgicos y la reducción. La reducción requiere de operaciones calcinación o tostación para transformar a la mena en un óxido. Luego se reduce empleando sustancias capaces de quitarle el oxígeno, como es el carbono en forma de carbón vegetal o coque. Si se emplea el aluminio como reductor o el magnesio, los procesos se conocen como aluminotermia y magnesiotermia, respectivamente. Eso lo vimos en lo que fue el apunte de minería. El hierro. El hierro no se encuentra en estado puro en la naturaleza, sino que está formando parte de numerosos minerales. Existen muchos minerales que contienen hierro. Las condiciones para poder extraerlo. Tiene que ser un mineral muy abundante. Tiene que presentar una elevada concentración de hierro puro. Los minerales más usados son en forma de óxidos, la hematita y la magnetita. En forma de hidróxido, la limonita, que es un hidróxido de hierro hidratado. En forma de carbonato, la siderita o carbonato ferrozo. Procesos de oxidación y corrosión. Proceso de oxidación se produce por contacto del metal con el oxígeno de la atmósfera. Se trata de un proceso muy lento. Afecta generalmente a la superficie. Y la corrosión, para que se produzca una oxidación, también es una oxidación, pero es una oxidación distinta. Para que se produzca una oxidación acelerada, es necesario un catalizador o acelerante, siendo el acelerante más común el agua. Todos los materiales no se oxidan de la misma manera, ya que unos tienden a oxidarse más que otros. Por lo que existe una tabla que indica cuáles son los metales que tienden a oxidarse más, según su potencial eléctrico. Convengamos que la corrosión es una oxidación, pero es una oxidación acelerada por la presencia del agua. Hierro técnico. El hierro presenta diferentes estructuras cristalinas, estables dentro de los límites de temperatura determinados, que tienen diferentes estructuras cristalinas y también diferentes propiedades. Hasta los 770 grados Celsius tenemos una estructura del tipo hierro alfa. De 900 a 1400 Celsius tenemos una estructura del tipo hierro gamma. De 1400 Celsius a 1435 tenemos una estructura de hierro delta. Durante el proceso metalúrgico, el hierro delta se transforma durante el lento enfriamiento en hierro gamma, después en hierro beta y finalmente en hierro alfa. Pero por enfriamiento brusco, que se le denomina también congelación, se puede impedir siquiera parcialmente la transformación de una estructura cristalina en otra. Acá podemos observar una gráfica donde nos va indicando las distintas estructuras cristalinas, que no es necesario que las memoricemos del todo, pero sí que entendamos que el hierro, después de fundirse, después de los 1500, casi 1600 grados Celsius, tiene una estructura cristalina que es muy distinta a la que va adquiriendo sus granos a medida de que va descendiendo la temperatura. Empieza a cambiar su estructura cristalina el hierro. Es un material que tiene esta condición. Y eso nos permite mayor absorción o disolución, sería el término más correcto, de otros metales para lograr mejores aleaciones. O en el caso de otras estructuras cristalinas, impide prácticamente esa disolución en el seno de la estructura del hierro. Por eso es tan importante conocer esta parte, de que al enfriar el hierro van cambiando sus estructuras cristalinas para entender cómo funcionan las aleaciones de hierro con carbono, sobre todo, para poder generar nuestros aceros o nuestras fundiciones con las mejores propiedades que queramos extraer de ellas. Presenta básicamente tres estructuras, una estructura cúbica centrada en el cuerpo, una estructura cúbica centrada en las caras, y una estructura hexagonal compacta. Si nosotros podemos analizar las estructuras de la derecha, de las dos estructuras a la de la derecha, podremos ver que en algún caso hay más lugar para la disolución de otros átomos de, en este caso carbono, sería para la formación de hierro o la fundición. Y en algún caso hay estructuras que casi no lo permiten a eso. Por eso es tan importante entender cómo es el proceso de enfriamiento y el cambio de las estructuras cristalinas del hierro. Tenemos una estructura tipo austenita que permite una disolución del átomo de carbono, ese que se ve más oscuro, casi negro, al borde. Las estructuras de las ferritas que prácticamente no permiten. Y la martensita que también permite la disolución mayor del carbono dentro de la aleación con el hierro. Ahí tenemos un diagrama que nos muestra lo que sería una combinación de hierro con carbono. Tenemos en el eje de las X lo que sería el porcentaje de carbono. El gráfico llega hasta 6.7% de carbono, más no se acepta dentro de la estructura del hierro. Y en el eje de las ordenadas tenemos las temperaturas a las que se somete el hierro. Esa línea roja que tenemos arriba, que tenemos tres tipos distintos de líneas curvas rojas, indican la separación entre lo que sería la fase líquida y la fase sólida del hierro. La verde sería la línea del sólido. Y esto es entender el enfriamiento del hierro en función de la cantidad de carbono que va a tener. Fíjense que la línea roja marca lo que sería el punto de fusión, la línea de fusión, las temperaturas de fusión distintas. ¿Y por qué son distintas y no es constante? Porque cada punto de fusión o lo que serían estas curvas de fusión varían por la distinta cantidad de carbono disuelto dentro de la aleación de hierro. Esto se produce casi de forma natural, porque nosotros cuando elevamos la temperatura hasta 1539 grados, que ese sería el punto de fusión del hierro y lo hacemos líquido, se van incorporando a la estructura del hierro átomos de carbono por el propio combustible. Entonces si tiene más cantidad de átomos de carbono en el seno de la estructura del hierro, el punto de fusión vemos que va bajando y puede llegar hasta cerca de los 1100 grados en ese punto más bajo que se llama punto autéctico. Ese sería el punto de fusión más bajo al que se accede en una aleación en este caso. Y tenemos las distintas zonas delimitadas. Tenemos a la izquierda una estructura básicamente romboidal, que se ve que es la formación de la austenita, que sería con una cantidad, un porcentaje de hierro menor a 2.14. y se formaría esa estructura austenítica desde los 1400 grados Celsius, por ejemplo, cerca de los 1500 de acuerdo a la cantidad de carbono que tenga, hasta cerca de los 700 grados Celsius. Todo eso varía en función de la cantidad de carbono que tengamos dentro de la estructura. Bueno, tenemos la austenita, tenemos la cementita, tenemos la perlita y la ferrita. La estructura de ferrita es hierro alfa puro. La estructura de grafito, claro, es carbono puro. No tiene nada de hierro. La cementita es carburo de hierro, carburo férrico. Carburo de hierro, hierro 3, carbono. Con el 6,68% de carbono, que sería el máximo que acepta. La austenita es una disolución de cementita en hierro gamma con 0,1 a 1,7% de carbono. Y la martensita es una disolución de cementita en hierro alfa con 0,1 a 0,8% de carbono, producto de la transformación de la austenita por enfriamiento rápido. Son todas las estructuras, ahí recordamos las estructuras de la austenita, la ferrita y la martensita, que va adquiriendo el hierro a medida que se enfría y de acuerdo al porcentaje de carbono disuelto en el seno de su estructura. Siderurgia. Hay dos maneras de obtener el metal, el hierro, obviamente, a partir del mineral. En un alto horno, a partir del mineral de hierro, o por electrólisis, en un horno eléctrico, a partir de chatarra. Vamos a ver en este caso el alto horno, cómo funciona. Esto sería un gráfico de un alto horno, tenemos las distintas partes, ahí tenemos como recipientes que se llaman estufas para calentar el aire, el aire entra por acá, al alto horno. ¿Por qué el aire? Porque el aire es el que aporta el combustible, el combustible, el combustible, el combustible, el combustible, digamos, el oxígeno a esta combustión. Acá tenemos el coque, que sería el carbón, que van entrando por estos elevadores a canjilones, los van tirando por arriba. Acá tenemos las vagonetas, que se llaman los canjilones, que van subiendo, van tirando todo. Adentro también está el mineral de hierro. Acá también está el mineral de hierro, que se va mezclando y se va tirando todo por arriba. Se produce la combustión acá adentro, se funde el mineral de hierro, la escoria, que sería la parte de la chatarra que no se usa, no tiene gran contenido de mineral de hierro, se extrae por arriba de la parte baja del alto horno y por la parte baja del alto horno se saca el hierro prácticamente fundido. Tenemos esta estructura, acá tenemos vagones que van llevando, ya sea el hierro fundido prácticamente lo más puro posible o la escoria, según sea, a los distintos lugares. Y después de este proceso se produciría un afino, porque sería una concentración como más perfecta, puede ser también en un horno eléctrico. El arrabio, ¿qué es el arrabio? Tenemos la escoria, el combustible y el fundente. ¿Qué sería el arrabio? El producto intermedio del proceso de fundición de las menas de hierro, que es lo que se extrae por acá. Acá están los términos de hierro fundido, pero esto más bien es el arrabio, que es todavía un hierro impuro, pero es un hierro que tiene mucha más concentración de hierro que el mineral que entra del hierro con la caliza y el coque, porque la caliza es el fundente que se mezcla con el coque y el hierro. Son esas tres materias primas las que se usan. ¿Qué sería la escoria? Que es lo que lleva la vagoneta que va hacia la derecha. La escoria sería el subproducto de la fundición de la mena para purificar los metales. Es la parte que se descarta. ¿Qué se usa como combustible? Coque. El coque es un carbón mineral. Y como fundente se usa caliza, o sea, carbonato de calcio impuro. Acá tenemos la imagen de otro alto horno. Poden ver cómo es la forma del alto horno. Se ensancha hacia un tercio de lo que es la altura, un cuarto de la altura se ensancha y después se vuelve a achicar en su diámetro. Por acá salen los gases de combustión. Acá están marcadas medianamente las temperaturas y logra alcanzar una temperatura de 1.600 grados suficiente para superar los 1.536 grados Celsius de la temperatura de fusión del hierro. Hay boquillas de soplado para insertar el aire. Por acá sale la escoria, un poquito más por arriba. Y por acá sale el arrabio, que sería la del hierro fundido. Por arriba es donde se agrega el mineral que contiene hierro, la piedra caliza, que sería el fundente, y el coque, que sería el combustible. Un alto horno es una cápsula cilíndrica de acero de unos 30 metros de alto, forrada con unos materiales no metálicos y resistentes al calor, como por ejemplo ladrillos refractarios puede ser. Consta de una garganta, que es la parte superior del horno. Contiene un par de tolvas redondas cerradas por válvulas en forma de campana por las que se introduce el mineral de hierro, el coque y la caliza. También respiraderos para los gases de escape. Tiene toberas, que son aperturas tubulares por donde se fuerza el paso del aire que enciende el coque. Serían las boquillas de soplado. Ahí tienen las boquillas, orificio por el que fluye el arrabio. Cuando, en realidad, la boquilla no se llama a la salida del arrabio, pero bueno. Cuando se sangra o vacía el alto horno. Eso se le llama sangrado, cuando se vacía el alto horno. Encima de ese orificio, por debajo de las toberas, hay otro agujero para retirar la escoria. Una vez obtenido el arrabio líquido, se lo lleva al convertidor a través del torpedo, que sería un vagón de transporte, y se lo alea con el carbono. Ya ahí sale con un poco de carbono, pero se puede agregar más contenido de carbono a la estructura cristalina, de acuerdo a lo que necesitemos y al acero que necesitemos extraer. ¿Cuáles son las reacciones químicas que ocurren en el alto horno? A temperatura de 900 a 1600, se produce una reducción del mineral de hierro en los siguientes pasos. Tenemos el trióxido de hierro, con el carbono se oxida a la magnetita, básicamente que es ese hierro 3, oxígeno 4, que si ustedes lo ven bien, es una combinación de los dos óxidos de hierro, del óxido ferroso y el óxido férrico que tenemos anteriormente. Si se produce una reducción, el carbono se oxida a monóxido de carbono. Esa magnetita con más carbono, que es el coque puro ese, se sigue reduciendo y se reduce a ferroso, también el carbono se oxida a monóxido. Y por último, ese óxido ferroso con el carbono se reduce a hierro puro y a monóxido de carbono. En cuanto al carbón, el carbón se puede oxidar a dióxido de carbono o se puede reducir de dióxido a monóxido. También puede pasar que ese monóxido de carbono en combinación con oxígeno se vuelva a oxidar a dióxido de carbono. Y el carbonato de calcio, la piedra caliza, que sería el carbonato de calcio impuro, que sería el mineral de fundente, se descompone por calcinación a dióxido de carbono y óxido de calcio, que sería la calviva. Eso lo que produce es el carburo de hierro, la cementita. El arrabio suele contener bastantes impurezas no deseables y es necesario someterlo a un proceso de afino en hornos llamados convertidores. Eso sería el alto horno. ¿Cómo funciona un horno eléctrico? Dijimos que el alto horno se nutría de materias primas como mineral de hierro, cualquiera de los que hemos visto antes, coque, que es el carbón mineral, y como fundente la piedra caliza. En cambio, el horno eléctrico, su combustible, básicamente, que produce la fundición de hierro es la electricidad y se puede aprovechar directamente la chatarra de hierro. Un horno de arco eléctrico, las siglas en inglés son EAF, así se pueden encontrar también en alguna bibliografía de los que son los hornos eléctricos, es un horno que se calienta por medio de un arco eléctrico, o sea, una descarga de electricidad que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial. La temperatura en el interior de un horno de arco eléctrico puede alcanzar los 3.800 grados Celsius, es el doble de la que se necesita, además del doble, de la que se necesita para fundir el hierro. Es un horno muy eficiente, pero tiene mucho gasto de energía también. Esta más o menos sería la estructura de un horno, acá tenemos los electrodos de grafito, acá tenemos la chatarra ya fundida, tenemos una bóveda, una cuba basculante que permite que se mueva un poco, un cilindro también, y acá tenemos lo que sería el orificio de la colada, la colada se le llama a trasvasar, digamos, el arrabio líquido a un recipiente que se lo pueda trasladar. Esto sería la colada, trasvasar ese hierro líquido o el arrabio líquido a este recipiente para poder ser trasladado. ¿Qué tenemos de materia prima? Chatarra y cal, también tenemos ese fundente. ¿Cómo funciona? La energía empleada para la fusión de la chatarra se logra con un arco eléctrico que se hace saltar entre electrodos que se introducen por la parte superior. También he visto hornos que tienen electrodos al principio y al final, son hornos horizontales que tienen en uno que hacía carburo. Era un horno horizontal, alargado, y tenía los electrodos al principio, y acá en el medio se metían otros electrodos que era donde saltaba el arco eléctrico. Eso producía el calor que fundía el mineral. No me acuerdo qué carburo era, pero carburo de silicio, una cosa así era, que se producía. En el baño se lleva a cabo una reacción de oxidación-reducción, proceso Redox. Durante la fusión oxidante se elimina el fósforo y durante la reductora el óxido de hierro disuelto en el baño y el azufre. Este proceso es el más adecuado para la fabricación de aceros especiales. Es el sistema idóneo para fundir chatarra de baja densidad, tales como carrocerías compactas de coches o virutas y desechos procedentes de tornos y talleres mecánicos. ¿Cuáles son las ventajas del horno eléctrico? Tiene una alta pureza, sale un hierro con alta pureza, tiene una gran eficiencia térmica, o sea, cada aporte de electricidad se transforma en energía calórica, se puede controlar la temperatura de forma muy precisa y la operación resulta más sencilla porque es un equipo bastante más chico que el alto horno que tiene unos 30 a 35 metros de alto, este no, este tiene mucho menos que 5 metros de alto. ¿Cuáles son las desventajas del horno eléctrico? Porque no todo siempre es bueno. Es una producción de menor escala porque es un equipo mucho más chico, tiene un elevado consumo eléctrico y la posibilidad de contaminar el acero con elementos residuales de la yata. Eso es lógico, producto de la materia prima. Una vez fundido el hierro, se le aplican diversos tratamientos térmicos para conferirle propiedades al hierro porque el hierro sale muy frágil de la fundición. Necesitamos aplicarle algunos tratamientos para conferirle propiedades como resistencia, dureza y demás. Bien, ¿qué serían los tratamientos térmicos? Serían las operaciones realizadas al hierro o al conjunto de materiales de aleaciones de metales con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad. Tenemos cuatro, voy a explicar tres nada más, el normalizado me va a faltar. Tenemos temple, revenido y recosido. ¿Qué vendría siendo el temple? Aumentar la dureza y la resistencia del acero. ¿Cómo se logra? Para ello, se calienta el acero a una temperatura ligeramente más elevada que la crítica, entre 900 y 950 grados Celsius y se enfría rápidamente. El templado del hierro, en este caso, expuesto a cero, pero también funciona para el hierro, se produce de esa forma. Un calentamiento rápido, una meseta donde no se sigue calentando y se mantiene a temperatura constante y después un enfriamiento rápido. Bien, el revenido. Hacer esa técnica implica aportarle a la estructura y al grano del hierro que tiene algunos también átomos de carbono en el seno de la estructura, aumentarle la dureza y la resistencia, solamente haciéndole eso. Ustedes habrán visto algunas películas donde hay gente que está con un hierro sometido al calor, un hierro al rojo y lo meten inmediatamente en agua. Bueno, eso es el templado. Eso es templar el hierro para aportarle dureza y resistencia. Porque si no queda muy frágil el hierro, se rompe de cualquier golpe. Bien, el revenido es otro de los tratamientos térmicos. Se aplica a posterior al templado para disminuir los efectos que se produjeron en el temple, conservando la dureza y aumentando la tenacidad. Eximilar al temple, se aumenta la temperatura, se deja estacionar y después se baja rápidamente, pero esto se produce a menor temperatura. Bien, y el recocido lo que logra es aumentar la elasticidad mientras que disminuye la dureza. Entonces, cuando necesitamos un hierro mucho más elástico y menos duro, más blando, digamos, se le aplica el recocido. También facilita el mecanizado de las piezas para fabricar piezas con hierro, para poder mecanizarlas, para poder tornearlas. Es un calentamiento hasta la temperatura de austenización, 800 a 925 Celsius, pero ya seguido de un enfriamiento lento. Bien, acá podemos ver un gráfico donde tenemos el aumento de temperatura, el estacionamiento donde tenemos temperatura constante, el temple es un enfriamiento muy rápido, la normalización un poco más lento, el recocido acá está a la misma temperatura, pero en general es una temperatura menor y el recocido lleva, perdón, no, también el recocido a la misma temperatura, cerca de 900 grados Celsius como el temple y el enfriamiento es mucho más lento, fíjense la pendiente acá, es mucho menor que esta. Y el revenido que sería ese tratamiento que se le produce después del temple a mucha menor temperatura, quizás hasta la mitad, de la misma forma que el temple, pero a menor temperatura. Todos estos tratamientos sirven para conferirle propiedades y mejorar las propiedades mecánicas del hierro y de los aceros también. El acero, el hierro es un material alótropo, lo que quiere decir que a medida que haya variación de temperatura puede formar diferentes estructuras cristalinas. Nosotros hemos visto materiales alótropos, por ejemplo, el carbono, una variedad alotrópica del carbono es el grafito que tiene una cierta estructura cristalina, un ordenamiento de sus átomos y otra variedad alotrópica del carbono es el diamante, que tiene otro ordenamiento cristalino y por eso es que sus propiedades son tan distintas. Pero el átomo particular que conforma las dos estructuras, el carbono grafito, el carbono diamante o el carbono amorfo, que sería el del coque, estamos hablando del mismo átomo de carbono. Solamente esa propiedad de transparencia, de brillo que le da al diamante y esa propiedad de dureza tremenda que tiene el diamante se la confiere su estructura cristalina. Bueno, eso se llama, eso es la lotropía, los diferentes tipos de cristales que se van formando y ordenamientos de cristales que le confieren propiedades distintas a materiales con el mismo compuesto, bien, o el mismo elemento químico. Bueno, esto le permite al hierro solubilizar diferentes cantidades de carbono en su estructura, produciéndose una aleación de hierro-carbono denominadas aceros o fundiciones de acuerdo a las distintas proporciones y de acuerdo a la temperatura a la que se los aumenta. Partimos del alto horno, tenemos el hierro bruto que contiene de 2 a 5% de carbono, contiene además silicio, manganeso, fósforo y azufre en cantidades variables. Tenemos el hierro bruto blanco que es el que se forma a partir de minerales más ricos en manganeso, se usa para producir los aceros en general y el hierro bruto gris que es donde el carbono ya se ha separado como grafito y contiene 2,5% de silicio y poco manganeso. El acero se obtiene a partir del hierro bruto cuando se rebaja su contenido en carbono a menos de 1,7%. Habíamos visto en el gráfico de la curva de fundición del hierro de paso del estado líquido a sólido como iba aumentando a medida que nos dirigíamos hacia la derecha en contenido de carbono. Pero dijimos que menos de 2, en este caso es 1,7 el límite, menos de 2% de carbono en el hierro se les denomina ceros. Cuando contiene solamente entre 0,1 y 0,5% de carbono no funde bruscamente al alcanzar una determinada temperatura por debajo del punto de fusión. Se torna blando y forjable que sería el hierro forjado. El acero con más de 0,5% y menos de 1,7% de carbono se puede templar por enfriamiento brusco como acabamos de ver. Esta es una diferenciación antigua que muchos la seguimos manteniendo. Tenemos fundición hierro forjado y acero. Tenemos la fundición cuando tenemos un hierro con más del 1,7% de carbono. Ya se le llama fundición. Tiene un contenido de carbono bastante alto de 1,7% a 6,7%. El hierro forjado sería un hierro con contenido de carbono entre 0,1% y 0,5% en su seno de estructura cristalina y el acero sería el intermedio el que va con un contenido de carbono entre 0,5% y 1,7%. ¿Cómo se diferencia en la actualidad? Hierro y hierro colado con más de 1,7% hasta los 6,7% de límite y acero y hierro con contenido en carbono por debajo del 1,7% se ha unificado entre el hierro forjado y el acero. ¿Cómo se obtiene? La obtención de hierro y acero se realiza hoy principalmente por el método del alto horno con afino posterior u horno eléctrico obteniéndose como producto intermedio el arrabe acero y aleaciones los efectos de la aleación son aleación sería la combinación en la estructura cristalina del hierro con el carbono y otros metales como manganeso como silicio como cromo como aluminio como cobre hay muchos muchos metales con los que se puede alear les confieren para qué se mezclan en aleaciones para conferir mayor dureza y resistencia para conferir mayor resistencia al impacto para tener mayor resistencia al desgaste a la corrosión a las temperaturas altas mayor penetración de temple para eso se hacen las aleaciones este es el diagrama de flujo de la producción del acero ya vimos que era a partir de sus materias primas mineral de hierro fundente que sería la caliza y carbón de coque se introducen en el alto horno que ustedes pueden ver que tiene siempre esa forma tiene el tronco es tronco cónico doble digamos se va achicando hacia arriba se agranda hacia abajo pero después de una cierta altura se vuelve a achicar eso produce la rabia y la escoria la escoria no nos interesa vamos a la rabia la rabia puede pasar a lingotes directamente y se va haciendo a fundición de hierro que esto sería con porcentaje de carbono más alto que 1,7 y si no se mezcla también con chatarra se somete a un proceso de un convertidor con oxígeno y después se lo lleva a un alto horno para purificarlo cada vez más eliminar las impurezas bien y ahí se producen los lingotes de hierro ya refinado el acero en aleación con aluminio tenemos desoxidantes para el acero fundido y produce un acero grano fino con boro aumenta la templabilidad si lo aliamos con cromo aumenta la profundidad del endurecimiento es mucho más duro un acero con cromo un acero con cobre mejora la resistencia a la corrosión un acero con manganeso es desoxidante facilitando la laminación el moldeo y la profundidad del temple y la dureza laminación se le llama el proceso de convertir el hierro en láminas o cualquier material en láminas bien o moldeo que sería moldearlo hacerlo producir piezas bajo moldes si lo combinamos con níquel tenemos que se reduce la temperatura de endurecimiento del temple con cromo aumenta la dureza y la resistencia molibdeno mejora las propiedades del tratamiento térmico aumenta dureza y resistencia con silicio también se produce una desoxidación y actúa como endurecedor del acero de aleación con titanio también desoxidante inhibe el crecimiento granular aumenta la resistencia de altas temperaturas con tusteno o lo que sería el volframio que se conocía antes como volframio le aporta una gran resistencia al desgaste y a durezas altas y a altas temperaturas perdón para las herramientas este acero con tusteno se usa mucho para fabricar herramientas piezas de mecánicas de ambos de herramientas de casa y de industriales y cuando se lo combina con baradio también se aumenta la dureza los granos son de tamaño muy fino aumenta la resistencia al impacto los distintos aceros que podemos ver vamos a ver nada más que un par de ejemplos el acero corten con níquel cromo cobre y fósforo forma una delgadísima película de óxido de apariencia rojizo púrpura impermeable al agua es muy característico el acero corten se usa mucho para la construcción seguramente lo han visto en algunas construcciones que pareciese que estuviese oxidado una placa de metal que estuviese oxidado se usa justamente como tiene una película de óxido está oxidada eso impide la penetración del óxido que se forme de la corrosión a partir de la humedad del ambiente se usa para silos para tolvas para cribadoras para chimeneas tuberías todos lugares donde están expuestos a la humedad ambiental y en las chimeneas sobre todo están expuestos aparte de la humedad ambiental a los gases de combustión que muchas veces son corrosivos depósitos de agua petróleo puentes estructuras puertas metálicas hormigoneras grúas palas excavadoras y vagones y también se usa para la ornamentación fíjense es ese acero que se ve esa placa de metal que se usa mucho los arquitectos usan mucho esas placas ese es el acero corten acero reposado ha sido desoxidado por completo previamente a la colada se consiguen piezas muy perfectas se usan para maquinaria de construcción o para piezas que deben ser sometidas a fuertes conformaciones o para mecanizados y ahí tenemos lo que sería el torno eso es una pieza que está hecha con acero reposado que es la que debe cortar las otras piezas de metal tiene que ser una pieza muy dura por eso dice que se usa para mecanizado en acero galvanizado tiene una combinación con zinc se hace por inmersión en caliente con zinc le da la resistencia a la abrasión y muy buena resistencia a la corrosión por eso se usa en edificaciones en interacciones industriales en grandes estructuras en armaduras galvanizadas para el hormigón y ahí tenemos una muestra de lo que es un acero galvanizado tiene ese color característico plateado de lo que sería el zincado que se le produce tenemos el acero inoxidable que es uno de los más conocidos por nosotros y más usado tenemos hasta utensilios de cocina de acero inoxidable el acero inoxidable es un acero o sea hierro con carbono menos de 1,7 que tiene un mínimo de 10% de cromo pero no más de 1,20% de carbono por ejemplo tiene que tener menos del 1,7 que es el límite también contiene níquel eso le produce la inoxidabilidad el cromo se usa en la industria de la alimentación en productos químicos farmacéuticos petróleo tiene una amplia variedad de usos el acero inoxidable ahí podemos ver piezas de acero inoxidable hay distintos tipos de acero inoxidable de acuerdo a las distintas industrias por ejemplo para la alimentación se requiere un acero inoxidable que tiene ciertas características que no contenga ni poros ni superficies donde se puedan acumular bacterias y demás que estropeen a los alimentos y la fabricación de productos farmacéuticos también requiere de unos aceros super especiales que permitan que no se contaminen los productos farmacéuticos bien otros aceros otros ejemplos el acero laminado que sería formar láminas de acero básicamente es una barra de acero sometida a tracción sería un estiramiento que aumenta su longitud y se producen laminados en caliente y en frío se utilizan para elementos de flexión y en la construcción de vigas ahí tenemos una lámina de acero enrollada básicamente son láminas de acero tenemos acero dulce con niveles de carbono de 0.15 a 0.25 muy poquito sería lo que antes se denominaba el acero forjado es casi el hierro forjado perdón es casi hierro puro de gran conductividad y de resistencia a la corrosión resiste la resistencia es media pero se pueden deformar en frío plegados pernos alambres se pueden fabricar con el acero dulce que sería básicamente el acero que nosotros conocemos para la construcción en general tenemos un acero que se llama efervescente que no ha sido desoxidado por completo antes de moldeo contiene muchas sopladuras pero no tiene grietas para grandes requisitos superficiales cuando necesitamos grandes superficies de hierro suele usarse en perfiles chapas finas y alambres no son obviamente aceros de muy alta calidad entonces se puede usar para actividades que no requieran digamos de ese tipo de acero tan importantes el estirado en frío sometido a un tratamiento especial mediante el cual se ha mejorado su límite elástico para perfiles estructurales y ahí vemos los perfiles de lo que serían los aceros tenemos el acero negro que tiene un porcentaje de carbono grafito y el color que tiene es muy característico un acero negro se usa mucho para tubos bueno hemos llegado al fin de la primera parte de lo que sería la unidad 2 de metalurgia nos vemos en el próximo video